Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a ver las 6 cosas ocultas que han sido eliminadas de Fortnite Battle Royale. En este vídeo vamos a ver cosas como un nuevo arma que estaba en Fortnite pero que fue eliminada o la trampa eléctrica entre otros. Este fin de semana voy a escoger a la persona que se va a llevar los pavos para Fortnite o sea sea el ganador del sorteo. Cualquiera de vosotros puede ser el ganador. Si todavía no estáis participando lo único que tenéis que hacer para entrar simplemente es dar like a este vídeo, suscribirse al canal y por último comentar algo positivo en este vídeo. No me enrollo más y empezamos con el vídeo. Número 1. Doble escopeta. El mayor truco para poder disparar más rápido y poder matar a todos los enemigos antes. La doble escopeta para los que no sabéis lo que es simplemente conseguías dos escopetas en partida y cada vez que te encontrabas a un enemigo podías eliminar el tiempo de espera entre tiro y tiro de escopeta simplemente cambiando o eligiendo entre estas dos escopetas. Disparabas, cambiabas de escopeta, volvías a disparar y volvías de nuevo a cambiar de escopeta. Este truco, como digo, fue uno de los más populares porque es que básicamente te daba la posibilidad de disparar al instante con las dos escopetas. Número 2. El zapotrón. Este zapotrón era una de las armas que estaba al inicio de Fortnite Battle Royale pero que ahora en un gameplay veremos por qué fue finalmente eliminada de este modo multijugador. Aquí vemos como el compañero que es streamer de Twitch abre un globo, una caja de un globo y le toca una arma legendaria el cual tiene el nombre de zapotrón. Entonces se encuentra a un enemigo, le apunta y justo presiona el gatillo de disparar, tarda un poquito en disparar y como veis suelta un pedazo de rayo que acaba con el enemigo de un tiro. O sea, le quita 150 de daño de un solo tiro. Las desventajas que podría tener este zapotrón, las ventajas obviamente ya las sabéis que mata de un tiro y la mayor desventaja de este arma sería que tienes que seguir en todo momento al jugador enemigo para poderle dar con este rayo que suelta el zapotrón. Número 3. La bomba de humo. Estoy seguro ahora mismo chicos de que la gente que juega actualmente a Fortnite la ha visto o le ha tocado al menos una bomba de humo en Fortnite. Bueno, pues esta bomba ahora mismo debido a su poco uso la han quitado del modo multijugador hasta un nuevo aviso. Esto quiere decir que esta bomba de humo ahora mismo ya no está en Fortnite pero puede que en dos semanas o un mes pues la vuelvan a meter de nuevo para que la gente la vuelva a usar. Número 4. Distancia de escopeta. Esto es algo chicos que también pasó en Fortnite con las escopetas. La distancia de las escopetas no tenía límite. Si chicos, como lo estáis oyendo, es decir, podías perfectamente utilizar una escopeta como si fuera un francotirador y matara a alguien a metros y metros lejos de ti. Esta cosa yo diría que sin duda es uno de los bugs más tochos que ha ocurrido hasta la fecha en Fortnite. Número 5. La trampa eléctrica. Personalmente chicos, yo ni me había dado cuenta de que habían quitado esta trampa en Fortnite. La trampa eléctrica. Lo que hacía esta trampa era simplemente que la podías colocar en la pared y cada vez que alguien pasaba pues se llevaba una descarga eléctrica que seguramente si tenía poca vida podía acabar con él. Y actualmente solamente tenemos una única trampa que la podemos utilizar tanto en paredes como en suelos y en los techos. Número 6. Skins en las armas. Este punto contiene armas como por ejemplo el lanzacalabazas o la ballesta de San Valentín que fueron algunas de las skins para las armas que hemos podido tener en fechas o en eventos especiales y que al terminar fueron eliminadas y cambiadas lógicamente a sus aspectos normales. En el caso de la ballesta lo que pasó con ella es que salió en la actualización de San Valentín pero ya de por sí con una skin personalizada para ella y todo el mundo pensaba que se iba a quedar con ese aspecto pero terminó el evento y lógicamente volvió a su aspecto normal. Y este sería el final del vídeo. Si os ha gustado este vídeo dejadme un buen like para hacerme saber que queréis más vídeos de este estilo. Así que chicos me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!